La ciudadana que fue sorprendida arrojando basura en el río Matasnillo ya fue ubicada por los funcionarios de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario quienes le entregaron la notificación por el proceso que se le sigue para una audiencia donde su esposo será su defensa. La inspección notificó a la señora que la semana pasada fue atrapada disponiendo residuos en el río. Eso es parte del procedimiento, se identifica la persona y luego el personal de los notificadores van y lo notifican. Esto es algo que ocurre a diario prácticamente, es una situación bastante frecuente. Esto fue captado en red y por eso se convirtió en un evento bastante viral. Definitivamente que estamos siendo muy enérgicos, yo creo que hay que empezar ya a sancionar de forma enérgica al ciudadano que no quiere cooperar y vamos a continuar en esto. Las multas van desde 50 balboas a 10.000 balboas. ¡Gracias!